Muy buenas tardes, con la voz de María de los Ángeles de las Heras, que se da su nombre, pero Rocío Durcal, española, ella que fue una cantante y una artista de tipo bolero ranchero, nos trae este amor eterno, Rocío Durcal. Bueno, la vida trae noticias tristes, pero hay que ponerle ánimo a los que quedamos y a los que queremos seguir con vida. De manera que saludamos a oyentes en Bogotá, aquí en la 99.9 o en 690 AM, en Ibagué, en 96.3 del FM y en Barranquilla 97.6 FM. Don Martín de Francia, ¿cómo va usted? Hola, ¿qué tal Hernán? Un saludo a todos. Sí. Muchas gracias, sí, hay fervientes aclamaciones por una gran carrera, la de Pastor Londoño. Hay homenajes en las redes a un gran narrador que no ha tenido ni trasuntos, ni remedios, ni imitaciones. Siempre, pues, condujo y encauzó con una firmeza deslumbrante los programas de radio en los que estuvo. Así que un abrazo para toda su familia, Hernán. Muy bien, ya recordaremos a Pastor Londoño Pasos. Bueno, mientras secamos la lágrima que cae hoy sobre la radiodifusión colombiana, vamos con correos. ¿Usted tiene uno que envió el señor Alexander Santa Cruz, o no? Sí, señor. A ver, dice don Alexander Santa Cruz desde Pasto, si hubiesen tenido la oportunidad de asistir a un partido en particular y tener el chance de quedarse con el balón del juego, ¿con cuál balón del juego hubiesen anhelado conservar y excederlo en la sala de sus hogares? ¿Qué partido recuerda usted así mucho, Hernán, que haya disfrutado tanto? Pues, hombre, pues, la final del Mundial del 78, pero tuve la fortuna de ver un partidazo en Sevilla, en un Mundial, ¿usted se acuerda? Francia-Alemania. Ah, en el Sánchez Pizjuán. En el Sánchez Pizjuán, el 3-3. 3-1. No, eso es mucho partido, ¿sabe qué? Ese partido yo lo pensaba, ahora que me pregunta Santa Cruz, Alexander Santa Cruz, eso fue mucho partido, Hernán. Ah, yo me lo vi, me acuerdo ese día, yo estaba en Ginebra Valle. Sí, comiendo gallina. Miguel Calero. Sí, con gallina. Ese día, no, te lo juro, me vi ese partido allá. Sí, comiendo gallina, en una finca. ¿Y se acuerda? Sí, por allá. ¿Se acuerda la definición? ¿Cómo fue? Sí, la definición por penales, y un partidazo que Rummenigge entra, que estaba lesionado, pero entra como a darle como más potencia al ataque de Alemania Occidental, y pues Breiner estaba en ese equipo, estaba Horst Rübesch, el gran jugador de Hamburgo, y en Francia un equipazo, Gires, Platini, Rocheteau. Estaba Turán. No, una locura de partido. Turán. Sí. Bueno, y Batistón, ¿se acuerda que tuvo una lesión muy fea? Un delantero, izquierda. Bueno. Sí, entonces, Maximo sí, me acuerdo que era el lateral. Pero usted no me dijo con cuál partido se quedaría, porque la pregunta era esa. Porque es que de verdad que, es que ese partido yo no lo olvido, Hernán. No, pues. Te lo juro que ese partido lo tenía en la cabeza como de lo más grande que yo he visto, o sea, de verdad. Bueno, Diego Cruz, porque recordemos, Martín, el numeral, numeral Peláez de Francisco en la W. La pregunta era muy sencilla. ¿Cuál debe ser el lateral derecho de Colombia en la próxima convocatoria? Aquí él ya da el nombre de Estefan Medina. Él dice que rendirá mejor con Queiroz que con Pekerman. No sé. Bueno, hay que verlo, ¿no? Tiene varios jugadores ya. Está Arias, que tiene mucha hinchada. Uno. Está, pues, lo de Cuadrado, que ha sido muy bueno. Y que Cuadrado dice que se siente muy cómodo jugando ahí. Que ya lo había hecho, además. Está Medina. Y también Medina y está Daniel Muñoz, puede jugar ahí en un futuro. Digamos, el jugador que está en Bélgica. También del lateral derecho está Orejuela para un futuro. Orejuela está en gremio. Bueno, digamos que tenemos jugadores a futuro. Hoy, yo creo que lo de Arias está impresionante y está en lo de Cuadrado. Está entre esos dos. Y meta en la lista también a Elibelton Palacios. Héctor Ulises Romero. Millo sale campeón en el 78, va a la Libertadores. Recuerda el partido en la cancha de Quilmes, donde el técnico termina alienando a todos los extranjeros. A Jerónimo López, Pérez Mateo, Amado, Carra, Cordero, Yrigoyen y hasta Promancio. Millos termina goleado. No, no. Pero, no. No. No, no, no. Y el técnico... Ese día Willington la rompió. Claro, no, no, es con Quilmes. No. Y el técnico no era Pedro de Lacha. O sea, el técnico era Juan Eduardo Jover. No sé, Héctor. Jover, que... Claro, un técnico... Uy, ese técnico le pasó una cosa rarísima. ¿Cuál? Le dio un infarto, ¿se acuerda? En un mundial. Ah, en el mundial. ¿De Suiza? No, claro, tiene... No, tiene usted razón. Contemos el cuento. Jugaban Hungría y Uruguay. El partido iba 2-1 ganando Hungría. Sobre el final, empata Jover. Y fue tal la celebración de sus compañeros que le cayeron encima. Y cuando se dieron cuenta, el tipo estaba sin aire. No estaba respirando. Dicen, los que estaban en ese entonces, que duró 15 segundos muerto. No sé si eso es verdad. Eso dice la leyenda. Sí, eso dice la leyenda. O sea, después, se levantó, siguieron, y finalmente los húngaros eliminan a Uruguay 4-2. Recordando que Uruguay venía de ser campeón mundial. ¿No? Jover también fue técnico de Uruguay, ¿no? Como en los 70s. Sí, estuvo por ahí. Bueno. Sí, sí, sí. Pero entonces, ese era el técnico de Millonarios en ese partido contra Quilmes. Que, entre otras cosas, ese Quilmes tenía, ¿sabe a quién? A Pinino Más. Pinino Más, que jugó en River y jugó en Real Madrid. Y le quiero contar, creo que el técnico era Basílico, de Quilmes, y el arquero de Quilmes. Si no estoy mal, era Bernabé Palacios. Uno que viene a su camino, era Monse Caldas. Bueno, Juan Monsalve. Palacios, claro, tenía un central muy bueno que llamaba él Milosi, que era muy goleador. Milosi y Fanesi. Bueno, Juan Monsalve le pregunta, ¿por qué en los partidos de fútbol que transmiten la falta de público, es evidente, este factor afecta para la exposición de un fútbol más emocionante? Por ejemplo, una final. Pues, hombre, yo no sé, yo no creo. Yo he visto últimamente partidos en Inglaterra, por ejemplo, ese que terminó 5-3 que ganó en Liverpool, Martín. Esos tipos jugaron como si fuera una final. Juegan, juegan, sí. Sí, eso no me parece nada. Pero lo que sí es cierto es que, bueno, es raro, debe ser raro para los jugadores, porque ellos les gusta sentir que la gente se arracima, pues, como para empujar la carreta, pues. Arracima. Como que esas efusiones de fiereza se las da mucho el público. Pero bueno, se están adaptando y yo he visto muy buenos partidos así. Martín me pone a pensar, ¿vos estabas pensando en una carreta con plátanos que se arracen? ¿Meter al racimo de plátanos? Sí, el mundo. Puede ser, puede ser. Oíme, Hernán, acá hay un correo que me gusta y yo sé que usted tiene mucho que decir ahí. A ver, Oti López nos dice que, bueno, está cumpliendo años la ciudad de Santa Marta, 495, la ciudad más antigua de Colombia. ¿Cuáles han sido los tres mejores jugadores samarios que han visto y qué equipo recuerda el Unión Magdalena que les haya gustado? Qué buena pregunta. Buena, buena. Yo creo que, a ver, de lo que yo vi, los mejores han sido Alfredo Arango, el pibe Valderrama y Lenis Fallase. Esos son los tres para mí. Para usted, ¿quién es? Falcao, el pibe Valderrama, y entre el Didi Valderrama y Anthony William de Ávila, Charri, ese de Ávila era una locura, Hernán. Y Didi también. Yo de los jugadores que les he tenido miedo, pues, cuando lo veía calentando en el América de Ochoa, Anthony Oiga. No, ese era una culebra muy brava, y medía unos sesenta. El que no le tenía, Martín, el que no le tenía miedo era Víctor Solarte, ¿no era? Es que él le quitó la cadenita. ¿El raqueta? Dios raqueta. ¿El raqueteo en pleno partido? No, 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 es que le robó la cadena, Hernán, se quedó con él. Oiga, pero... Y le preguntaban a Solarte, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Raqueta? ¿Qué pasó? Es que yo en el fútbol no soy ninguna señorita, les decía. ¿Dijo así? Así, así, así dijo, sí. Y así dijo en ese momento, me acuerdo, Solarte, con ese machismo, ¿no? Bueno, desde la época, pues. Sí, yo leí guapo. Pero sí, no nos salió con esa, Hernán, ¿cómo le parece a usted? Pero yo era hincha, pues, de... Sí, qué sufrimiento. De Cali, entonces, pues, estaba con Solarte. Pero sabe que la pregunta de Otis tiene una cosa trasfondo, un trasfondo. Es que hemos nombrado jugadores que ya no están. Ni Arango, que ya falleció. El pibe, que ya no juega. Lenin ya no juega. Didi ya no juega. Pipa de Ávila no juega. O sea, es como diciéndonos, ¿y ahora por qué Santa Marta no tiene jugadores de primer nivel? Es la pregunta que él hace. ¿Verdad? En el fondo, ¿no? Sí, es cierto. Claro. Es cierto y, bueno, ahí... Bueno, después aparecieron jugadores. Aldo Leao fue un jugador interesante, digamos que fue destacado. Pero... ¿Pero era Samario o Cartagenero? A esa época. No, pero Aldo Leao. Aldo Leao, Samario. ¿Samario? Ah, bueno. Sí, Samario. Vamos a ver si... Qué buen saco. Si Márquez. Ahorita... Vamos a ver si el caballo, ¿no? O sea, vamos a ver si el caballo Márquez. Pero usted... Y él nos decía que hay un equipo de Unión Magdalena. Hay un equipo que a mí me gustaba ver que era el de... Ese es el que habló Gamero hace unos días, que era con Didi Valderrama, con el pibe, con Rivolsi, que era el volante 8. No, ese equipo era muy... Que fue de boca, ¿no? No, era buenísimo. A mí me gustaba. Asísclo. Por ejemplo, Asísclo estaba ahí. Claro. Que Asísclo... Que era el tontero... Sí. Y Radamel, y Radamel García, el padre, fueron cedidos al Junior para unas finales, un hexagonal, un octogonal. Los prestaban. Bueno... Y se acuerda, Miguel González Palacio, ¿cómo le pegaba la pelota? Ah, el Fercho... El Fercho, sí. Bueno, aquí pregunta... ¿El Gamero estaba ahí? Sí, Dalí el Mondragón. Dicen que Comezaña tiene el récord con el Junior, pero no encuentro datos oficiales al respecto. Él se refiere... ¿Cuántas veces ha sido técnico Julio Comezaña? Yo entiendo que ha sido siete veces. Nueve. Por eso le pusieron en Barranquilla, en su estilo, Julio VII. Porque el hombre... Bueno, yo he visto que nueve, ¿no? ¿O nueve? Nueve veces, pero bueno... Ah, bueno. Sí, sí, sí. O sea, que ha tenido nueve ciclos. Ah. Y en el mundo, de los que más ciclos tuvieron fue, ¿sabe quién, Hernán? Ah. Eh, Aragonés, el sabio de Hortaleza. Ah, Luis Aragonés. Hola. Sí, con el Atlético de Madrid. El que sigue detrás de Comezaña y no le pudo quitar la camiseta, el Zurdo López. El Zurdo López también. Ah, verdad. Esa era de la casa. Ah, sí, señor. Bueno. Sí, señor. Oiga. Y Gabriel Ochoa sube millonaria varias veces. Hernán, ¿está Víctor Hugo Peña con nosotros? Hombre, sí. Contémosle a los oyentes primero, recordémosles que Víctor Hugo Peña, ex ciclista santandereano, él, hizo parte del equipo Martín y U.S. Postal, donde estaba Lance Armstrong, y que yo sepa, claro, eso me lo contaron, Víctor Hugo Peña ganó etapa en el Giro, dicen que fue el primer colombiano, yo no me lo voy a confirmar, que lució el Mailot en el Tour de Francia, un hombre de carrera larga, y lo hemos llamado. Víctor Hugo, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, un saludo especial a usted, don Hernán. Un gusto, un privilegio poder hablar con usted y saludar al señor Martín de Francisco que lo, soy un seguidor de sus programas todo el tiempo. Ahora sí, ahora sí. Gracias a ti. Ya empezamos mal, Peña. No sé si quiere decirle qué horror, Víctor, o qué honor, pero... Víctor Hugo, no, lo hemos llamado, porque usted conoce obviamente el tema, en la vuelta a Burgos, que se está disputando, hoy Fernando Gaviria ganó la segunda etapa, pero se han retirado tres muchachos, o lo retiraron por dudas sobre el tema del COVID-19. Parece que los tres muchachos no han dado positivo todavía, ni mucho menos, pero estuvieron con una persona que estaba enferma. Y otro muchacho, ayer se cayó y tuvo... Entonces el equipo que... El equipo no. El grupo que empezó de 11 corredores, en este momento tiene apenas 7, entre ellos Sosa. Pero, ¿cómo ve ese grupo que quedó en la vuelta a Burgos? Que parece, estaba más para los colombianos siempre o no? Bueno, no, esta carrera, digamos, ha sido una carrera que le ha ganado últimamente Sosa, porque tiene una etapa de una llegada en montaña, que realmente, pues eso es como una puesta en bandeja para los colombianos, una subida muy dura, 7 kilómetros más o menos esa subida. Es una pared, pues. Sí, 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 exactamente. Es una subida, tal vez no, yo creo que ustedes conocen ahí en Bogotá, un poco, bastante más dura que subir al Alto de Yerbabuena. Un poquito más dura. Es bien complicada esa subida. Hace mucho calor en este momento, pues, por el verano europeo. Y sigue la carrera hasta viva para ellos. Es decir, para Sosa, para Carapaz, también el ecuatoriano, para Esteban Chávez, porque ellos lo hacen muy bien. Bueno, la victoria de Fernando Gaviria, pues, hoy lo que le dice al mundo, además de su calidad, es que se recuperó también bien, porque él tuvo, él fue de los primeros deportistas mundiales que presentó COVID allá cuando estaban corriendo ese tour de Abu Dhabi. Entonces, bueno, ya bien recuperado. Preocupante, no solamente lo de los tres muchachos que los hayan apartado, también cuando inició la carrera un corredor del equipo Israel, también fue apartado. El problema es que así yo creo que se van a continuar todas las carreras que vienen. Y luego el tour y todo eso. Es decir, hay una incertidumbre total en la realización de las carreras, porque una carrera de ciclismo están todos juntos, uno está respirando fuerte, toma agua y el agua le salpica a los otros, los ciclistas escupen. Eso es muy complicado. Tienen que llevarlos en una burbuja a esos corredores que les están haciendo controles todo el tiempo y evitar ese contagio. En el momento en que haya uno dentro del grupo va a ser muy complicado. Víctor Hugo, los tres que retiraron eran del equipo de Miratos, ¿no? Sí, sí, Sebastián Molano, que es el muchacho de Sogamoso, un gran sprinter también. Ardila, que fue el que ganó el Giro Sub-23 el año pasado y el muchacho Cristian Muñoz, que son, bueno, ellos dos últimos, son de los jóvenes de Colombia Talentos, y pues no se ha hecho claridad, solamente dice que estuvieron en contacto con una persona que tuvo COVID o que tiene, pero ellos salieron negativos en el examen y los apartaron por seguridad, ¿no? Ahora, Víctor Hugo, yo no soy experto en el tema, pero ese muchacho, Fernando Gaviria, puede ser de los mejores sprinter, para usar el término de ustedes, en el mundo, ¿puede ser? Yo creería que sí, o sea, yo creo que él es el mejor, él es el hombre más rápido. Además, hábil, hábil en la bicicleta, quiero decir, ese señor se mete por donde vea que hay un espacio y por ahí entra y pasa. Y mete el codo. Sí, sí, exactamente, es un corredor que se hizo en la pista aquí en Colombia, de hecho fue campeón mundial del Omnium. Se le ha criticado un poco, pues, porque no tiene la seriedad en los entrenamientos, ¿no? Pero, ¿qué tal que lo estuviera? Sí, exactamente, pero ¿sabe una cosa? Yo hay algo que quiero, y es que, por ejemplo, lo que los aficionados no le ponen cuidado a los deportistas. Es que esos son muchachos que con 22, 23 años ya cobran dos, tres millones de euros y continuar la vida normal, como era antes, es complicado. Así es. Entonces, ahí no hay nadie que los acompañe, y es difícil no dejarse deslumbrar por el mundo que se les abre, ¿no? Claro, y aparecen los avivatos al lado. Claro, 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 exactamente, aparecen las personas que quieren brillar con la luz de ellos. Exacto. Que solamente están en esos momentos, seguramente que cuando la carretera se pone difícil, cuando las cosas salen mal, no sé si esos amigos llamen y pregunten, hermano, ¿qué necesita? ¿Qué le llevo, no? Es complicado esa vida del deportista. Bueno, a partir de hoy queda usted nombrado corresponsal Adonoren, sin cobrar, en este programa. Con mucho gusto. Oiga, Martín, estuve bien ahí, ¿no? Sí. Martín, ¿no? Sí, muy bien. Don Víctor Hugo Peña, que fue líder, además del Tour de Francia, ¿cómo ve a Nairo para este Tour? Ya sabemos que Egan es un monstruo que él no sale dirigido, sino que sale impelido. Eso es un monstruo, pues. Y además que restringe y disminuye a los demás, como a la sumisión de su manubrio y de su caballito de acero. Eso es lo que hace Egan. Pero Nairo, ¿cómo lo ve? Sí, sí, sí. ¿Cómo ve a Nairo? A Nairo lo ve un corredor que este año empezó con un nuevo brillo, cambió de familia, cambió de amigos, cambió de equipo de ciclismo, que al final uno llega a un equipo de ciclismo y cuando le dan su bicicleta, la ropa, los nuevos masajes. Eso da un nuevo aire. Y Nairo lo demostró con el resultado de las primeras carreras del año. Sé que estuvo aquí en Colombia muy mentalizado, entrenando, muy disciplinado. Es un corredor que además de cuando antes, pues, antes de que empezara a ganar ya era disciplinado y metido, pues, en lo que tenía que hacer y sabedor de la calidad que él tiene. Y ahora aún más porque él es el primero que quiere ganar el Tour. Es decir, él es el que quiere ganar el Tour de Francia. No le quiere cumplir el sueño a nadie. Es un sueño personal. Personal. Sí, sí, exactamente. Es un reto que él tiene. Lo que pasa es que el único problema de Nairo es que es el referente. Se tiene los ojos de todo el mundo, están en Nairo. Todos los ciclistas es atento con Nairo. Entonces, claro, con el factor sorpresa, Nairo ya no cuenta. Para decir en una carrera, no, fue que en este momento Nairo los no. Ese factor sorpresa, Nairo ya lo tiene anulado total. Él tiene que atacarlos y ganarles de frente. Cosa que, claro, que se hace más complicado porque todos se preparan ahora con la tecnología, que se sabe cuántas horas hizo este, cuántos kilómetros, cuántos vatios. Eso están todos ellos controladitos en qué estado están. Entonces, eso es una lucha de poder a poder. Yo lo que sé es que Nairo apenas va a cumplir 30 años. Es decir, hace unos años a los 30 ya se estaban yendo. Ahorita los 30 están maduros. Están en el momento, pues, para sacar provecho. Entonces, yo confío mucho en esa nueva, en ese nuevo brillo de Nairo. Lo de Egan, pues, es que es un muchacho, pues, que ya desde que tenía 18 años, eso ya estaba avisando. Él ya venía, cuidado que voy yo, eso ya le estaba avisando hace rato. Y, pues, es un rival que tendrá Nairo, pero, pues, ahí sí, nada que hacer. Tuvimos la fortuna que naciera en nuestro país. Así es. Hombre, Víctor Hugo, muchas gracias. Lo seguiremos molestando, ¿no? Oh, qué honor, qué honor, Víctor Hugo, qué honor. Un abrazo, Víctor Hugo. Muchas gracias. Conversé con usted. Bueno, Martín, y después dicen que los ciclistas no hablan. ¿Cómo les parece? Víctor Hugo es comentarista, ¿no? De más. De ESPN y eso, sí, sí, claro. Bueno, en el numeral, uy, cantidad de respuestas, mire, guitarrista, Juan Guillermo Cuadrado, Julián Escobar, Estefan Medina de Palmira, Nicolás Berríos, por el pastor Londoño, Don Nadie, Santiago Arias, John Valencia nos saluda, Tras la Viña, Miguel. Hace mucho no me enganchaba con un programa. Ah, gracias. Ah, da cuadrado. Otro, Jaime Álvarez. El puesto es de Daniel Muñoz, Camilo Villalba, Santiago Arias, Estefan Medina, Santiago Arias para Sebastián Ramírez. Bueno, de manera, Martín, que está cerrada la discusión, ¿o yo? Sí, sí. Numeral Peláez de Francisco en la W, numeral Peláez de Francisco en la W. Pero fíjese, ¿no? ¿Cómo se equivoca? Yo pensé que iba a ser abrumadora la votación por Cuadrado, ¿no? Está Arias muy bien, el mismo Medina, bueno, Cuadrado también, pero está como muy pareja, ¿no? Hernán, Cuadrado es titular, el partido de Juventus, donde estrena título frente al Cagliari. Ajá. Así que va a ser lateral derecho, titular cuadrado hoy con el campeón de Italia. Martín, estaba terminando el juego de Lazio, no sé si ese muchacho... Va ganando, ganó 2-0, ganó 2-0 al Brescia y los goles de Joaquín Correa e Immóvile, sí señor. Entonces Immóvile llegó a 35 goles. Sí señor. A ver, María. Eso es un tratazo. Claro, sí, sí, sí. Le cuento que ayer ganó Monterrey y en el ataque estuvieron dos colombianos, Funes Mori, el argentino, y Avilés Hurtado y Dorlan Pavón. Victoria de el Monterrey. Sí, 3-1. Pues jugó Avilés, fue titular y jugó 55 minutos. Dorlan Pavón jugó 65 minutos y Medina también jugó 65 minutos en lateral derecho. Hoy, yo no sé si era verdad, insisten en que Falcao, Falcao, para la MLS al equipo de Beckham y que Higuaín, el gordito, el obeso, va a pasar a la Fiorentina dejando el hueco del 9. ¿Quién quita para Dubán Zapata podría ser, no? Sí, lo que pasa es que ya le pusieron un precio que como que la Juventus no estaría dispuesta a pagar y están tanteando el tema de Milik, el jugador polaco del Napoli y además que ya casi está listo el nigeriano que va al Napoli. Yosimen, que es un número 9 derecho, de unas zancadas como de Antílope, ¿sabes? Estuve viendo videos de Osimen que jugaba en el Lille y muy interesante ese jugador, un 9. Para mañana, porque no vamos a tener tiempo ahora, voy a hablar, Martín, de la Quinta de los Machos. ¿Cómo? La Quinta de los Machos. Pero un momento, a ver, a ver, hablemos, ¿usted se acuerda de la Quinta del Buitre o usted me está hablando? ¿De la Quinta del Buitre? No. La Quinta del Buitre es uno. Donde estaba Butragueño, donde estaba Rafael Martín Vázquez, donde estaba Michel. Sí, esa es la Quinta del Buitre, ¿no? Correcto. Mañana le voy a hablar de la Quinta de los Machos y tiene tiempo, 24 horas, para investigar. La Quinta de los Machos, ¿oyó? ¿Para qué cojo oficio? La Quinta de los Machos. Hoy me dijo mi señora, hola, pensé que usted era enfermo por el fútbol, pero veo que ese troque se consiguió es peor. Dije, pues sí, ya ve que sí, porque yo veo, pero no tanto como yo. Uy, qué horror, Martín. No, sí, es un horror. Yo sé que no está bien. Sí, desde las seis de la mañana hasta las cuatro de la tarde estoy en función de verme todos los partidos. Muy bien, pobre señora. Mire, Wembley. Reconoce a Wembley usted, por supuesto. Esos ingleses son, mire, chavos, para adelante. Realmente, resulta que van a jugar, ¿cómo es que se llama la copa que van a disputar, Martín? La FA Cup. FA Cup. Van a jugar. Sí, importantísima, el torneo más antiguo del mundo de clubes. Bueno, Liverpool está fijo y está esperando el rival que saldrá entre Chelsea y Arsenal, que Arsenal, que entiendo, juegan el sábado. El que gane es el que enfrenta. Ah, sí, se ganan la FA Cup. O sea, Chelsea y Arsenal van a disputar la FA Cup. Sí. Y eso es este fin de semana. Entonces, un partidazo. Partidazo, el clásico de Londres. Ese partido servirá para fijar el rival de Liverpool el día 29 de agosto, pero la noticia es esta. Ah, ok. Ah, bueno, bien. Las autoridades inglesas van a permitir el ingreso entre 15.000 y 20.000 espectadores el día de la final. Primera, como he dicho, para ellos terminó, pues, según eso, la pandemia. No, pues los ponen bien espaciados, ¿no? Ya lo están haciendo en Francia, por ejemplo, con 5.000. Ah, bueno. Van a poner 15, claro. El estadio tiene una capacidad mucho mayor, 70, 80, no sé. 15, 20 mil. Y alguien podrá preguntar, bueno, ¿y cómo lo van a controlar? No olviden que en Inglaterra, Martín, para ingresar al estadio, aparte de que la boleta está suficientemente identificada, no revendida, sino identificada, a usted lo identifican también en el ingreso, ¿no? Claro. Su cara, su cédula, lo que sea. O sea, que tienen control eficaz en las puertas. Señor, tengo que darle paso. Le voy a regalar un minuto. Para oír todo ese tiempo. Un minuto. Bueno, a ver. Entonces voy a decir poco para que disfruten. Esto es Kid Ink, un rapero de Los Ángeles, del álbum de 2015, Full Speed, la canción Round Here. Gracias. 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 Martín. Martín, Martín, me arrepiento. No era necesario un minuto. Hola, pero esos cantantes que vos traes, ¿por qué es que conversan? ¿Por qué no cantan? Este tipo está conversando. No, es que es rap, es hip hop. Esta canción me encanta porque los sonidos electrónicos graves me parecen alucinantes, efusiones como de, ¿qué te dijera yo? Como de indocilidad. Es como la rebeldía de esa música me gusta. Era mejor haber dejado la música, Kilio. Vea, Kilio, cumplamos, por favor, con este servicio comercial. A la hora, nos toca darla. Una 33 pulgadas. Martín, yo dije que la una, hombre, las dos y 33. Sí, señor. Esa música, no, me varió. No, hombre, es deslumbrante esa música que te puse. Hola, Martín. ¿Qué tal ese sonido grave, ese sonido? Sí, no, gravísimo. Bueno, este es un buen ejercicio. Bueno, Cravioto, el técnico del Pereira, renovó hasta el año 2022. Se queda tres años más. ¿Usted se acuerda de Oribe Peralta? Oribe Peralta. Delantero mexicano que estuvo un tiempo, bueno, él de Santos Laguna mucho tiempo. Él es de ahí, además. Es como muy identificado con ese club, Oribe, que estuvo en América también, de México. Y compañero de Darwin Quintero en Santos Laguna. Claro, claro. Fueron compañeros ahí. Entonces, un 9 interesante, pues, jugó el Mundial unos minuticos. Casi nada jugó el Mundial pasado. Oye, ahora que hablaba Víctor Hugo Peña de los tres millones de euros, que por eso los ciclistas, pues, entran a otro nivel. Le voy a contar esto. David Silva, el jugador español, completó 10 años, 10 temporadas en la Premier, ¿no? Y se retiró del Manchester City sin público, pues, pero sus compañeros lo saludaron y tal, y guardiola. Y entonces le dijeron, bueno, ¿y qué va a hacer? Dijo, pues, mire, tengo dos ofertas de Dubái. Calcule usted lo que le han ofrecido. Estaba, ¿con cuál me voy? Y apareció el Lazio de Italia. Sí, sí. ¿Y usted sabe por qué apareció el Lazio, Martín? El público está pidiendo a David Silva, ¿o no? El público. ¿Y el técnico? Sí, y el técnico, claro. Simón Insag. Insag. El hermano de Pipo, sí. El hermano que era un, o sea, ha resultado un mejor técnico, aunque el Pipo acaba de subir con Benevento. Usted sabe que David Silva, la mamá de David Silva es de ascendencia japonesa. Sí. Ahí le dicen el chino, el chino Silva, la mamá de ascendencia japonesa, y el papá fue mucho tiempo el jefe de seguridad del estadio donde juega el Valencia, el Mestalla. Y David Silva, pues que era del Valencia y después del Mundial del 2010, él se va para el City y hace unos campañones. Es un jugadorazo que parece frágil y no lo es. Sí. Una fortaleza mental y una precisión, una zurda. No, jugadorazo, ha sido un jugadorazo, una gran carrera. Ganó mucho en el City con Guardiola, pues ganó como, bueno, en el City ganó como cuatro ligas, Hernán. No, es que el tipo, 10 años. Ahora, le voy a decir esto, no tiene por qué preocuparse Guardiola, porque ahí queda otro Silva, Bernardo Silva, que juega también bien. Bueno. Ah, claro, claro, el portugués que era el Mónaco. Ah, ojo, ojo, y llega, llega Ferran Torres. Ferran. Llega Ferran Torres, que es un extremo de 20 años, que salió del Valencia, ya está listo para el City, es un puntero derecho. No, entonces, es decir, Guardiola lo ve y dice, y dice, aquí tenemos a una gran figura, y además que es un jugador que puede ser colectivo a pesar de su gran habilidad, sus maniobras ofensivas. Pero él ejecuta una, pues, un compañerismo en el juego mismo, que es muy interesante ese jugador, Hernán, 20 años. ¿Es Torres? Ese jugador va a ser tremendo. Ferran, Ferran Torres, Ferran. Ah, porque es que yo tengo. Es derecho. No, es que tengo a Demenec Terren, que era un catalán, o es, ese es un catalán asistente que fue de Guardiola, es el nuevo técnico de Flamengo. Después de que Flamengo estuvo buscando técnico portugués, se decantó por técnico catalán. Vamos a ver cómo le va a dar. Claro, Torrent fue asistente de Guardiola, fue su socio, uno lo veía mucho a él con él, Torrent, que terminó dirigiendo en la MLS, ahí en el New York. Y él estuvo, pues, en, digamos que, en todos esos títulos con el City, con él, le fue, bueno, se fue con él al Bayern Múnich, estuvo con todos esos títulos en Barcelona, ¿no? Ese señor es tremenda, pues, tremenda adquisición del Flamengo. Vamos a ver si pudiéramos contactar mañana a Juan Camilo Angulo, el capitán del Cali, porque el hombre dice que jugar el resto del campeonato colombiano en una sola sede puede traer problemas psicológicos para el jugador, porque van a estar concentrados mucho tiempo, pero, vamos a ver que nos lo confirme él mismo, pero, del América tengo dos. Juan Pablo Segovia, el defensa, parece que el sábado regresa al entrenamiento del América, o sea, que arregló. Y el otro es que Dubán Vergara, dice Mauricio Romero, el presidente del América, que tiene tres ofertas sobre la mesa. Van a escoger la mejor y que esa es la salvación en este momento para el América, salir de Dubán Vergara. Claro, claro, porque necesitan tener liquidez. Dubán sigue sonando para, pues, para Alemania, ¿no? Por ahí dijeron que era alerta. Vamos a ver, pero es el jugador que está de salida en el América, muy habilidoso, muy buen jugador. Dubán Vergara. Más oyentes, respuestas al Twitter. Andrés, Juan Guillermo Cuadrado, Oxymorón. A Juan Guillermo Cuadrado, Álvaro Delgado también. Aquí le fue bien acuadrado, vea, la arregló. Arias, aparece Giovanni, Arrego, José Eduardo Arrego, Santiago Arias, Juanda, Santiago Arias. Bueno, y así hay cantidad. Martín, como estamos hablando de lateral derecho, ¿qué tal si preguntamos por qué en Brasil el lateral derecho siempre fue un hombre destacado? Mire, le vamos a nombrar. Dayalma Santos, lateral derecho, campeón mundial. No lo vi, pero sé quién es. Pero a este, a este sí lo vio, Carlos Alberto Torres. Bueno, sí, es el gol del cuarto, el gol del, en 1970, gran lateral derecho que fue de Fluminense, ¿no? Y Santos inclusive estuvo, sí. A este sí lo vio, Aneliño. No, es una marranada, Hernán, lo que están nombrando ahí. Sí, o sea, para mí él hizo uno de los goles más hermosos que yo he visto en mi vida, a Italia. En el mundial de Argentina. Sí, uy, qué golazo, por favor, los que no lo hayan visto. Gol de Neliño a Italia. Eso no es un gol, eso es una marranada. Una marranada. Bueno, sí. Porque además la pelota sale como una cola de vaca, haciendo una curva y se clava allá al ángulo de Dinosov. Golazo de Neliño, que fue gran figura de cruceiro, Hernán. Y le cuento, si usted recuerda, la estirada que se pegó ese Dinosov, nada, no llegó. Sí. Y Neliño le hizo un gol a Polonia también, ojo. En ese mundial le hizo un gol de tiro libre. Una locura. Ese Neliño cumplió hoy, ayer, ayer, 70 años. Y lo curioso de la historia de Neliño es para que uno diga, pero ¿cómo es? Realmente él empieza a jugar, oiga bien, en el Anzoategui de Venezuela. En Venezuela. En Venezuela, porque resulta que jugadores de Minas Gerais, todos iban, la mayoría, pues, a buscar futuro en Venezuela. Entre ellos Neliño va, juega en el Anzoategui, ya regresa y se incorpora a cruceiro. Y me falta uno. No, me faltan dos. Cafú. Bueno. Y me falta otro. Dani Alves. Explíqueme. No, suena. De eso. ¿A quién escoge uno? Vamos a repetir. Dani Alves me parece de las marranadas, o sea, Dani Alves de las marranadas más grandes que he visto como jugador. Es el mayor asistente de delanteros o de goleadores en Europa. ¿Quién? O sea, es un jugador de más de 100 asistencias. Sí, claro. Yo me acuerdo que una vez decía, una vez decía Riquelme, el jugador, o sea, cuando se va al Barcelona, el problema del Barcelona es que se fue Dani Alves. Ese es el problema del Barça, decía Riquelme. Hombre, por favor. Es de lo más grande que uno haya podido ver, hombre, Dani Alves. Bueno, sí. Dani Alves, un lateral derecho. Y me acuerdo de Jorginho. ¿Se acuerda? Ah, se jugaba bien. Que buena Alemania. Sí, señor. Sí, el Bayern Múnich. Y me acuerdo, ¿sabes de quién, Hernán? ¿De quién? Uno que llamaba a él Leandro, que era de Flamengo. Ah, que tuvo una vida sexual un poco tormentosa, Leandro. Pues no sé, no sé, pero Leandro era un lateral de Flamengo. De ese Flamengo de Adilio, de Andrade, de Zico, de Tita. Sí. Pero lo que quiere, aquí también, como hizo la pregunta el hombre de Santa Marta, aquí también hay un trasfondo, esos laterales, el ADN del lateral derecho de Brasil, es ir al ataque. Eso que le vemos, será cuadrado, eso es lo que hacen esos laterales derechos de Brasil. Puede que no marquen, pero dale la pelota y esos tipos van para adelante. ¿Te acordás de Josimar en el 86? Flor de un día. Eso era un gran lateral, pero en ese Mundial la rompió, que el titular era Edson, uno muy desconocido, y de pronto se metió Josimar y terminó haciéndole goles a Irlanda, terminó haciendo goles, si a Polonia le hizo también. Jugaba en Botafogo, pero el éxito lo mareó y después no terminó. Cierto. Pero mire el abanico que le damos, Dayalma, Alberto, Neliño, Cafú, Dani Alves. No, Martín. No, es que yo no sé, hay algo, la fortaleza, la velocidad y la fuerza, la zancada, la fuerza que tiene el jugador brasilero, además de la alegría, la fortaleza mental y los referentes que tienen en el mundo, que han ganado tanto. Esos jugadores vienen con un soplido y vienen con un impulso, realmente son frenéticos a la hora de atacar y son de alegría, son jugadores positivos siempre, son unas fieras realmente. Ya. Muy bien. Sí. Bueno, detengo. No, este un lateral brasilero es una locura. No te olvides de la quinta de los machos. Bueno, vea usted que hay lo que usted ha traído como tema. Mire, hay técnicos que son así. Pellegrini, el técnico chileno que ha tenido pues éxito, ha dirigido en Ecuador, en Argentina, en Inglaterra, en España, quiere llevar ahora a un defensa, un defensa, Martínez Cuarta es que se llama, ¿no? De River. Sí, el de River, sí. Tienes Cuarta. Entonces. Eso es espectacularmente correcto. Pero nadie le preguntó, pero alguien le hizo este resumen. El hombre tiene, no digo debilidad, sino confianza plena en zagueros suramericanos, vea. Jugando en Inglaterra, tuvo a ese muchacho Gonzalo Rodríguez, haciendo pareja con un argentino. A Gonzalo Rodríguez, ¿se acuerda que Gonzalo Rodríguez lo tuvo en Villarreal? Ah, con Godín. Tienes razón. Era Godín y Gonzalo Rodríguez. Bueno, después tuvo a Demichelis. Después tuvo, o lo dirigió a Otamendi. Sí. Después tuvo a Zabaleta, o lo tiene. Después recomendó al paraguayo Balbuena al West Ham. Sí. Y entonces, la gran conclusión es que el hombre, en su sistema defensivo, siempre quiere tener un zaguero suramericano. Y grande. Cierto, cierto. Y sabe, ese Balbuena es un paraguayo que era del Corinthians. ¿Se acuerda? Balbuena. Es bueno, bueno. Sí, ya es titular de selección. Por ahí estuvo sonando hace unos días, Hernán, un peruano que llama a él Luis Abram para ir allá. Ah, está en Vélez Árfio. Sí, exactamente, exactamente. Ese jugador, que era de Sporting Cristal también, Luis Abram, pues ha estado sonando porque se va al Marroquí Fedal. Se iría al Sporting de Lisboa. Entonces, también está sonando el argentino Martínez Cuarta para el Betis. Bueno, y hay un defensa central uruguayo, ya veterano, Leandro Cabrera, que se fue con el español al descenso. Pero resulta que Jorge Jesús, desde que estaba en Flamengo de Río, quería llevarlo como zaguero central. Él se fue, Jorge Jesús, para el Benfica, como usted sabe. Y entonces pidió a Leandro Cabrera para el equipo portugués. Hay técnicos que, no digo que se obsesionen, pero tienen plena confianza en determinado jugador y lo trastean para donde ellos vayan, ¿no? Claro, Leandro Cabrera era un jugador que, cuando estaba muy joven, pues pensaban que iba a ser una verdadera locura. O sea, casi que un Obdulio Varela. Yo no sé, en todo caso. Por eso, después se fue quedando, pero es un gran central, tiene ya casi 30 años, Hernán. Y él empezó en Defensor Sporting. Es más, el Atlético de Madrid lo lleva porque pensaban, este Cabrera va a ser un monstruo, pues va a ser un bastión. Sí. Va a ser un mariscal del área. Pero bueno, ahí ha jugado en Getafe, donde siempre ha sido rendidor, pero no ha llegado a la estatura de un Godín. No, no ha llegado. Me acordé del mariscal Javier Martínez, que jugaba en Millonarios, el mariscal. Vea. No, hombre, pero Martín, cómo te rehízo, hombre. No, sí, pero... Mariscal fue Hugo Escrimaglia, un defensa que tuvo el Bucaramanga. Ese le decía, Carlos Arturo Rueda lo bautizó así. Ah, le tengo de colombianos este resumen. Mateo Uribe está tratando el cuerpo médico del Porto, eludir operación. No quieren saber nada, quieren que se recupere de otra forma, me imagino dejándolo un tiempo por fuera. No quieren intervención quirúrgica. Y Luis Díaz, poco a poco, se recupera para el partido que tiene Porto el sábado con Benfica por la Copa de Portugal. De manera que Díaz parece que sí. La taza de Portugal. Sí, y ojalá, Hernán, ojalá que llegue Jairo Moreno a Portugal. Me encantaría eso. Como lateral izquierdo, como extremo, como interior. Hola, Luis Islas. Yo me acuerdo que este Islas era compañero en la rumba del Palomo en Buenos Aires. Luis Islas, que era arquero independiente. Bueno, los años pasaron, el hombre estaba trabajando como técnico de Sol de América en Asunción y le dijeron, no más. ¿Y sabe quién lo va a reemplazar? Sergio Ortemán. Este jugador a mí me pareció una locura. Era un volante mixto. Era un 8. Pegaba. Uy, pero lo que pasa es que él tuvo unos momentos muy buenos con Olimpia, ¿sabe? Cuando lo dirigían a Eri Pumpido, a Ortemán, un uruguayo. Campeón, exacto, lo que usted dice, 2002. Pero entonces, ¿Ortemán es el técnico nuevo, entonces, del equipo paraguayo, Hernán? Sí, señor. ¿Sol de América? De Sol de América. Bueno. Bueno, Ortemán me parecía bueno. Buen jugador. El venezolano, a ese Ortemán estuvo en Independiente también. También, pero es que en Olimpia fue donde la rompió. Ah, bueno. Quiero recomendarle a los oyentes, de pronto, que quieran saber. En YouTube buscan directo y sin barrera. Se llama un programa. Directo y sin barrera. Y ahí ponen capítulo Pastor Londoño. Ahí encontrarán la última entrevista, de la cual participé hace como un mes y medio, un poquito más, dos meses, con Pastor Londoño Pasos, a quien hoy lo llamaron. Se marchó, dejando un recuerdo enorme y yo diría que una huella, porque fue uno de los grandes hombres de la radio colombiana. Vea, no olviden, directo y sin barrera. Bueno, Cantillo. Alá, esta no nos la había contado Char. Char se queda callado. Los ricos son así. Resulta que esta tarde le debieron consignar al Junior de Barranquilla 600 mil dólares por la segunda cuota por el pase de Víctor Cantillo. El club brasileño tuvo la precaución de advertirle al señor Char. Señor Char, consignamos el miércoles, pero seguramente la transferencia, en definitiva, llega mañana. No se afane, le vamos a cumplir. El plazo era 30 de julio, mañana. No, pero Hernán, ellos tienen que tener liquidez, porque les deben entrar las platas a plazos, además de una cifra astronómica, que fue la venta de la joya de ellos, de las divisiones menores, que alcanzó a jugar con ellos, Pedriño, un zurdo que jugaba por derecha. Sí. Usted lo recuerda. Ahora, lo vimos aquí en el Sub-20. Sí, usted tiene razón. Sí, pero le fue muy bien. Bueno, Pedriño, este zurdo, lo compró el Benfica, y esa plata, pues ellos, digamos que casi a principios de año, se dio esto, marzo o algo así, o febrero, y entonces ellos han tenido que ir recibiendo plata, así que tendrían cómo pagarle a Cantillo, ¿no? Sí. Por esto. No. Pedriño. 20 millones de euros, además el negocio ese de Pedriño. Y ese negocio lo habían cristalizado desde enero, es más, cuando estaban en el Sub-20 se había hecho la operación ya. Cierto. Usted que trae ese ejemplo, mucha gente se puede preguntar, bueno, ¿por qué los equipos grandes de Europa compran juveniles? Miren, miren, el Barcelona en enero compró a un jugador, Mateus Fernández, un jugador brasileño, que lo dejaron en Palmeiras, pero ahora lo ceden al Valladolid España. La pregunta es, Martín, ¿qué es lo que buscan los equipos europeos grandes cuando compran juveniles como Marlon Moreno, cualquiera de estos jugadores? Me encanta tu pregunta, Hernán, bueno, Mateus Fernández es un volante de marca, y es un volante, se puede decir corrector, o sea, mentón arriba, panorama, distribución, asperja, veneno, oye, con los pases, asperja, veneno, glifosato puro para las defensas. No, 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 ahora llaman los gringos, como el cuento del glifosato. Y, bueno, pero qué bonito tema, qué bonito tema trae Soble Hernán, mira que Barça está invirtiendo, acaba de llevar a Gustavo Maya, ni siquiera alcanzó a jugar en Sao Paulo en primera, que es un delantero que juega por izquierda haciendo derecho. Bueno. Ah, bueno, Mateo Fernández, hay que decir, ese del que usted habla, él salió de las divisiones menores de Botafogo, pero usted dice bien, estuvo en Palmeiras prestado, pero al Barcelona no le han salido bien algunos. Key Rison, por ejemplo, no le, pues, él no le fue tan bien, que era uno del Palmeiras, un delantero, Enrique, un defensor que era del Palmeiras, no le fue bien, un Douglas, que era un lateral, le salió malísimo y terminó jugando en Turquía, lo del central Marlon, un jugador que ahora está en Sassuolo, Sassuolo. Y hay uno muy bueno que tiene el Barça, Hernán, llama a él Emerson, un lateral derecho del Betis, no confundir con Emerson el lateral izquierdo del Chelsea, que juega para Italia, no, este es Emerson, un lateral derecho que juega en el Betis, muy bueno. Es que esos equipos tienen tanto poder económico que yo creo que se reúnen y dicen, vea, compremos cinco, si nos sale uno bueno, nos salvamos. Y compran cinco, y los ceden, los prestan. Sí, pero, y pues, algunos les salen bien, digamos que, algunos les salen bien, si Guedemaya, por ejemplo, les puede salir muy bien y tienen a uno nuevo que hablan bien de él, yo no sé, llama a él Gabriel Novaes, que era del Sao Paulo, un delantero, lo tienen ahí, lo acaban de contratar para el Barcelona B, entonces, claro, ellos contratan así, apostando a futuro y, pues, les puede sonar la flauta, ¿no? En cambio, hablando de brasileños veteranos, nuestro amigo Robinho, que ya pinta 36 años, el jugador que fue de el Milán y tal, Santos, está en el Estambul, Basak, Sehir, tiene hasta agosto contrato, pero están haciendo vueltas para que Robinho, que lo dijo, regrese al Santos, él quiere cerrar su carrera en el Santos del Brasil, ¿no? Sí, él estuvo, sí, en Turquía, pues, fue a escampar allá, él llega primero por un equipo que llama el Sivaspor, y luego, pues, pasa al Istambul, Basak Sehir, que termina siendo campeón, ¿no? Pero, esta temporada es raro, él no pudo hacer goles, pero la temporada pasada, él se ha vuelto más como asistente, como un secretario, como un amanuense de los otros delanteros, Hernán, ¿no? No es tan goleador, o sea, ¿qué tal que yo sea jugador y le diga al directivo, tráeme un secretario para que me vaya aquí en la mitad? Bueno, mire, nos siguen escribiendo, muchas gracias a don Jaime Arango, una referencia a Pastor Londoño, Luis Germán Huertas, en este momento Martín debe estar almorzando arroz con salsa, no, hombre, Martín, se va a almorzar tuyo, sí. ¿Qué almorzaste hoy, Hernán? No, ¿por qué? ¿Usted qué almorzó? Yo almorcé lentejas con arroz. No, no, güey. Un plato de lentejas en la biblia y un plato de lentejas. Vea, deje que, no, qué cantidad. Con harto ají. Muy bueno. Vea, Javier. Y como le digo, yo hago el programa lleno, lleno, repleto. No, pues me imagino que me he platado. Javier te coma. Dice que... Debe ser Esteban Medina. Chalo Jiménez. Grande de Europa. Ah, porque viene de un excelente momento. Debe ser cuadrado. Andrés Sandoval. Cumple la función cuadrado. Aquí ya empieza a aparecer más tendencia por el lado de cuadrado, ¿sabe? Uriel Bautista, Andrés Corrales. Iván Mejiguista, lateral derecho. Debe ser cuadrado. Entonces, la balanza más o menos está clara. Ahora, Martín, no hemos olvidado. Hernán es Iván Mejiguista. Ve, sí, me ahí te poneme cuidado. Ahorita juegan, ahorita juega el Juventus. Sí, están jugando. ¿Ya? ¿Ya están jugando? Sí, sí, sí. Va ganando, va ganando el Cagliari uno por cero, Hernán. No, puede ser. Sí, sí, sí. Y no, pues ellos están relajados también. Ah, ya. Y el gol del Cagliari está cuadrado de titular como lateral derecho, Hernán. Ah, bueno. Sí, el gol lo hizo Gagliano, el delantero italiano. Hernán, ahí está. Está relajado, Hernán. Espérate que no falta. Me confirman que el presidente de la república firmó ley de contribución pro deporte y recreación. Debe traducirse en más y mejores proyectos para deportistas. Plata, sí hay. Hola. Oiga, el descenso, el descenso en Italia, bueno, el descenso en Italia, pues está peliagudo porque el Leche le ganó 2-1 a Udinese y está que entonces queda a un punto del Génova que perdió 5-0 contra el Sassuolo. Entonces, vamos a ver qué pasa en la próxima fecha porque, claro. En la última, ¿no? Sí, en la última quedando un punto del Leche juega contra el Parma, partido bravo, y el Génova contra el Elas Verona, que también es bravo. Está complicado. Lo programo desde ahora para el sábado. Juegan Internacionales de Milán, Atalanta, de Berrigamo, por el segundo puesto de la Liga italiana. Ese partido está buenísimo. ¿Qué talento tan robusto en ese partido? ¿El qué? ¿Ah? Talento robusto en ese partido. ¿Tanto robusto? Sí, señor. Y es que hay mucho gordo, ¿qué? ¿En el equipo, qué? No, hombre. No, mucho talento, Hernán. No, no, mucho talento. Es que son jugadores que estrujan la defensa con movimientos. Bueno, hace 20 años, ahora cómo pasa el tiempo, hoy, hace 20 años, Colombia ganó la Copa América. ¿Se acuerda en el Campino ante México? Sí, me acuerdo, 1-0, claro. Iván Ramiro, Giovanni Hernández jugaba ahí, el Totono Grisales, Bedoya. Le recuerdo la jugada. Tira el centro, Iván López de derecha, peina la pelota, Córdoba que se elevó y se ganó la Copa. Bueno, correcto. ¿Se acuerda que también jugó ahí, entraba en los segundos tiempos Eudalio Arriaga? Eudalio. Ah, sí, sí, sí. Que jugó en Uruguay, en Danubio, creo que estuvo. ¿Hola? Sí. Es que qué pena, hombre, ya está. Don Yamid, ya está listo. Yamid, ¿cómo le va, hombre? ¿Qué tal? Bien, don Hernán. Me encanta tu pregunta. ¿Sí? Don Hernán, le tengo crónica sobre esa Copa América, crónica de Julián Capera sobre esa Copa América en la que iba a Ramiro Córdoba, lloraba de la emoción. Eso será más adelante aquí en la hora del regreso. Yo a veces lloro, ¿sabe con qué? Con cierta música que hay que pasar. Pues la de Rocío Durcal estaba mejor que la de su contertulio, en realidad. No. ¿Cómo califica usted la del contertulio? Un poquito rebuscada, pero se disfruta también, pero lo de Rocío Durcal. Él dijo que le gustaba el bajo. ¿Cómo le parece? Sí, es posible que también le guste el órgano, pero yo no sé si específicamente esa sea la música que uno quiere hasta ahora de la tarde. Es que suena un poquito como a melodía, ¿se acuerda? La de los Páez, Espitia. No, una salvajada, realmente un prodigio Kid Ink. Don Hernán, ¿a usted en algún programa serio de radio le habían preguntado qué había almorzado hoy? No, no decís. No, y peor, enterarme de lo que almuerzan. Lentejas con arroz. Eso es bueno. ¡Uh! No, lentejas con arroz y ensalada, sí. ¿Y eso llena? Bueno. Sí, Hernán. Y además que, ¿sabes qué? Yo me sirvo como un verdadero motorista, ¿ves? Como si fuera a... ¿Motorista es camionero, no? No, pues como si fuera a manejar ocho horas, porque por eso se alimentan así. Don Hernán, esto es lo que acaba de decir el señor Rimulero que nos acompaña. Yo le quiero preguntar si, aparte de Pastor Londoño, Carlos Arturo Ruase habrá sido la otra gran leyenda de nuestra radio deportiva. Sí, es que el mismo Pastor en un reportaje, inclusive que le hizo Julio Sánchez, revela que su modelo fue el campeón Carlos Arturo Rueda C. Fueron los grandes narradores, bueno, hay que incluir a varios, está Edgar Perea, hay mucho narrador que partió ya, pero es evidente que Rueda marcó un camino y Pastor Londoño, aparte de narrar, Yamid, era lector espectacular de noticieros, porque en esa época la radio, usted tenía que escribir el libreto para leer el noticiero, y lo leía un locutor, y Pastor hizo ese trabajo. En última hora, Caracol, les informó Gustavo Niño Mendoza de la Asociación Colombiana de Locutores. Hernán, una noticia es que Gustavo Carvajal, volante de marca, va al Levante. ¿Cómo le parece? Ya me he bregando. No, no, no. Levante. Y para terminar, sí, sí, y para terminar el tema. Martín, tú lo que has fregado con el cuento de que no va a haber una segunda hora de Peláez y de Francisco, y cada vez haces más esfuerzo para que eso ocurra. No, 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 y el tema de Pastor Londoño, ¿verdad que él fijó un mosaico en una muralla que quedó ahí para siempre? Entonces, bueno, un saludo a la familia de Pastor Londoño, y Yamid, continúa y que siga todo. Gracias, Yamid, porque escuches la crónica de Capera sobre la copa. Y por supuesto, Yamid, diga como los ciclistas, muchas gracias por esta oportunidad y seguimos en la W. Me quedo con tu programa, Yamid. Por favor. Gracias. 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 Gracias.